Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy les traigo la review unboxing, bueno en realidad no esta en unboxing pero si la review de la version omni mejorada o omni enhanced de xlr8 accelerate del reboot Bueno esta figura vino en la caja del video que pueden encontrar en la descripcion en la pestaña de informacion o al finalizar el video Que es uno de mis videos favoritos donde me llegaron estando las 5 figuras que pronto traeré la review de cada una Pero ahora traeré obviamente como esta viendo en el titulo del video la de accelerate Por cierto el audio lo estoy grabando en off, es decir grabé primero la reseña y ahora el audio lo estoy poniendo encima Por si algo no coincide y queda bastante extraño, creo que es entendible lo que estoy diciendo Bueno la caja se encuentra así porque no esta en una condicion optima como para la review Y tenemos de invitado especial a xlr8 la versión básica que es una de las figuras que salieron en la wave 1 Osea de las primeras que salieron del reboot que fue una de las primeras que tuve si no me equivoco la tercera Y algo que siempre me molestó de esta figura es que no tiene, no esta muy detallada No se si me explico, por ejemplo ahí estoy mostrando que tiene como una especie de piquetitos No se como se podría decir la palabra, pero tiene como desgastada la punta y eso es como que igual que los dientes Es como muy, no considero que esta figura sea la mejor, osea en forma y modelo y alguien está bien Pero el tema de la cara se cae en un poco Y bueno, recorté las partes de la caja para poder enseñarlas mejor y que se pudiera ver bien obviamente Y así va a ser con todas las nuevas que traiga Probablemente, salvo las que lleguen a Chile, las que lleguen a Chile las voy a traer con caja Porque lo más probable es que vengan con folletos Porque en estas no venían los folletos porque creo que los folletos solamente vienen cuando se distribuyen Importan, exportan y todo eso Bien, puedo ver la ilustración de OmniHandset Accelerate Y los típicos loguitos de Playmates 4+, y Cartoon Network Y está bastante bonito, bastante lindo Y recorté el Omnitix nuevo que bueno, no tiene nada que ver con los OmniHandset Pero, que bueno, es de la temporada 3 Y que es bastante lindo En primer lugar, tenemos la parte de trasera de la caja Donde nos explican un poco sobre XLR8 La versión mejorada Array, The Foster, Alien, Accelerate Y bueno, aquí voy a poner la traducción Para que ustedes lo puedan leer en español Y lo puedan disfrutar más, porque aquí no llega en español Creo que solamente en España Aunque creo que en España no vienen definidos Osea, no vienen definiciones atrás Y ahora con la figura de XLR8 Podemos ver que las articulaciones tienen el lado del codo Tienen el lado del hombro El único problema del codo es que no gira Solamente gira No tiene más articulación Y ese también es un problema que encuentro que influye mucho en esta figura Al igual que en las piernas Si se fijan, en las piernas no se logra apreciar del todo Osea, no se logra aprovechar el movimiento que puede llegar a tener Sino que simplemente es para arriba y para abajo y ya está No es como la figura normal de XLR8 Donde la figura podía dar la vuelta completa de la pierna Ahí pueden ver Daba la vuelta completa En cambio la de Omnihandset simplemente sube o baja Y eso encuentro que igual se cayeron un poco Igual nos dieron la articulación de la ruedita Que no es una articulación Sino que es simplemente una rueda Nos dieron la ruedita Pero sigo pensando que debieron haberle puesto articulación en las piernas Y la cola simplemente es estática Osea, no es estática del todo Pero se mueve de derecha a izquierda Como si fuera una antena Y las ruedas obviamente como si fuera un vehículo Es chistoso de eso La cabeza es la misma articulación de siempre Y lo mejor de todo que tiene esta figura Es el casco característico de XLR8 Que bueno, es brutal Todos sabemos que no tiene comparación ese casco Y que considero que no debería haberse se lo sacado en el road Si lo hubiera mantenido desde un principio hubiera sido todo mejor Y bueno La figura es como cualquier Omnihandset Que tiene el musgo, la roca y la energía azul Es que este XLR8 no tiene tanta energía como Perdón, no tiene tantas partes de él Sino que es más energía en sí Energía en las patas, por decirlo así En los brazos, en la cabeza, en el torso Lo único que quedaría desprotegido es el estómago Y las piernas Pero el otro sería totalmente lleno de energía Y no estoy diciendo que esté mal Está bastante bonito y me encanta mucho esta figura Si tuviera que puntuarla yo le daría un 9 Porque es una figura topísima, hermosa, preciosa No le doy un 10 por el simple hecho de que no tiene esa articulación en las piernas Que yo amaría que tuviera Y que siento que le hicieron falta Este ha sido todo el video Nos vemos en la próxima semana de CRM Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!